La construcción del S-81 sigue curso normal y no tendrá retrasos. Lo ha dicho la ministra de Defensa esta mañana en Cartagena. Margarita Robles asegura que pese a la falta de personal y las protestas en Navantia, la construcción del submarino estará en tiempo y forma para el mes de noviembre. Los trabajos del submarino S-81 siguen su curso. Hemos podido comprobar de primera mano la evolución, la muy positiva evolución del S-81. La ministra Margarita Robles ha asistido a una prueba de navegación en el centro de buceo de la Armada. Tiene una inversión de 6.000 millones de euros que va a crear 7.000 puestos de trabajo. El buque ha superado las pruebas de inversión estática y navegación por superficie. Vamos avanzando muy bien. Los submarinos S-80 es una prioridad para la Armada. Aún falta probar la inmersión dinámica y después de verano acota máxima profundidad. Vamos a producir un hito muy importante que va a ser la inmersión dinámica. Sigan haciendo las inmersiones a distintas profundidades hasta que llegue el momento en que ya se pueda entregar en noviembre. La ministra ha confirmado que las protestas en Navantia no impedirán que se cumplan los plazos establecidos. Y hay un compromiso de que en noviembre de este año se entreguen los submarinos, que se cumpla. Se prevé que el mes de noviembre sea entregado a la Armada para entrar en servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!